Bueno chicas, pues hoy es 25 de diciembre, son las 12, van a dar las 1 de la tarde ya nos hemos arreglado, hoy me he puesto mi jersey de Santa porque anoche vino Santa Claus, ¿sabéis? y mira, he pensado que como me voy a ronda y ya os comenté que me cuesta mucho subir vídeos allí y demás creo que voy a grabar cada día un poquito y así cuando vuelva de ronda os subo esos poquitos en un vídeo, ¿qué os parece? y así os enseño un poquito de lo que hago cada día en ronda y tendréis un vídeo por lo menos de estos días que no voy a subir allí cada día como vengo haciendo en el canal porque es que no sé, me da mucha pena no grabar cosas a lo mejor chulas que me pasen allí y chicas es que yo me lo paso muy bien con vosotras, así que nada, quería comenzar el vlog de hoy con un beso gigante, aunque estoy muy congestionada y nada, pero yo, mis labios rojos, mi jersey de Santa y mi pancita de Julia así que nada, nos vamos viendo esta semana, preciosas buenos días chicas, es martes tengo que mirarlo, es verdad, primero quiero saber la hora, Kari que no sé la hora en martes 26 de diciembre y son las 12 y media de la mañana hoy nos hemos vestido comoditos porque en ronda está chisporroteando y hace frío, pero vamos a dar una vuelta, a ver la calle a la bola y mirad, no me he puesto nada de maquillaje porque pensaba que iba a volver a casa, pero no así que hemos desayunado fuera y nos vamos a dar una vueltecilla por ronda que hacía ya un montón que no veníamos y la verdad es que está el día bueno aunque esté malo, ¿sabéis? ¿me entendéis? nos mola el tema de que llueva y está así un poquillo nublado y esta noche ha estado toda la noche lloviendo así, se escuchaba en la ventana ¡pla, pla, pla, pla! ¡qué guay! bueno chicas, pues ya estamos aquí en en la Alameda del Tajo en ronda y mirad qué vistas ahora nos vamos a asomar por allí porque no se aprecia lo chulo que tienen estas vistas desde lejos y ni siquiera en la cámara lo vais a apreciar así que aprovecho y os invito a que si estáis cerca de Málaga tenéis una visita obligada a ronda porque yo no porque sea mi ciudad sino porque es fantástica y no lo digo yo, lo dice todo el que viene mirad mirad os asomáis y veis las profundidades del Tajo y mirad qué vistas y ya os digo que hoy hace un poco de viento así que lo notaréis en la cámara y está nublado mirad qué bonito y mirad la inmensidad y bueno pues esta es la Alameda que ahora bueno pues está a mí es que me encantan todas las épocas pero en verano sí que es verdad que están todos los árboles súper verdes y también muy fresquitos pasear por debajo de la alboleda y por allí hay patitos en fin visita obligada señoras buenas chicas cada día creo que estoy más congestionada hoy es 27 de diciembre son ya las dos y media del mediodía y seguimos por ronda hoy el plan ha sido visitar bueno hemos estado dando una vuelta por alguna tienda de chinitos porque FM Cantero tenía mucho interés en ver cosas para pececitos le he comprado un pequeño castillito para meterlo en la pecera y yo me he comprado este chaquetón que chicas no veáis qué dilema qué dilema porque me probaba los de chica y en la panza o sea del resto del cuerpo una la XL o la XXL me quedaban bien pero de la pancita me quedaban justo y claro me quería comprar algo calentito para que me dure todo el invierno y en nada no me van a cerrar así que sabéis lo que he hecho me he comprado uno de hombre que es este es cierto que las mangas me quedan un poquito largas pero es que me da igual señoras no sabéis el frío que hace aquí o sea en ronda el frío es como como si empezara a nevar no está nevando pero caen cotitas y caen congeladas y y ya los chaquetones que tengo iba súper incómoda no me los podía cerrar iban abiertos estaba pasando frío estoy resfriada así que nada hemos decidido de comprarme uno de chico y y nada luego que luego se fue mi cantero y nada ya nos vamos para casa de mi padre que vamos a almorzar hoy con ellos y esta tarde tenemos visita en en su casa que van a venir mis tías a verme y nada que tienen ganas de ver la pancita y todo eso y ya señoras mañana jueves y cumplimos semanas nuevamente o sea se me están pasando las semanas hiper mega rápido o sea what 23 semanas mañana madre mía bueno chicas pues este ha sido el chaquetón que me he comprado de chico vale es la XL y como veis pues tengo bastante amplitud todavía para cerrarme estos pelitos me han gustado mucho porque son por todo el cuello hasta abajo y se pueden quitar entonces luego es más cómodo para para brochar en el caso de que llegue el momento en que la panci que por cierto hace tiempo que no te enseño en el caso de que la panci que no estalla mucho todavía haga frío y no pueda cerrarme el chaquetón porque ya aquí a tope pues buscaros chaquetones que tengan como un lacito en la cintura entonces solo tenéis que abrocharos y ya más o menos os va cerrando el el chaquetón yo este me lo he comprado en la tienda de los chinitos vale que hay aquí en ronda una tienda de chinitos de ropa y me ha costado 50 euros y y la verdad es que es súper súper calentito yo es que tengo que tener el cuerpo abrigadito porque si no yo paso frío y yo no puedo pasar frío lo siento mucho en el alma y la verdad es que me mola un montón porque bueno aparte tiene sus bolsillos como ya os digo se le puede quitar los pelos gestos y como es de hombre pues tiene un bolsillo aquí interior y tiene lo que es la parte del pecho o sea de aquí para arriba tiene pelitos y en las mangas no y las mangas las tiene como esto que es como acolchadito pero no sé a mí me ha encantado voy súper cómoda tengo movimiento o sea que puedo yo moverme bien que ya el mío hacía así estaba un poco apretadilla y estoy súper contenta súper contenta incluso no sé voy así y me siento abrigadita con estos pelos prominentes no sé me ha gustado un montón mirad aquí tiene también más bolsillos bueno esto es de mentira y aquí no no sé estoy muy contenta con esta compra señoras buenos días chicas 28 de diciembre y son las 12 y 24 de la mañana y estamos saliendo de ronda nos volvemos a Málaga aunque volvemos para el fin de pero es que Femecantero no podía esperar ni un poco más ya para empezar con su vacuario y porque tenemos que recoger algunos paquetitos en la mensajería y y nada como veis por la ventanilla no sé si lo veréis muy bien está el tiempo súper nublado yo os digo congestionada y pero creo que voy ya mejorando creo que sí y nada contentos de volver a casa y ahí van los peludis mirad qué carita y nada pues eso que hoy el camino se hará como muy gustoso porque está así lloviendo y hay niebla pero siempre con precaución señoras precaución sobre todo en estas fechas que la gente hay gente un poco locuela así que hay que ir tranquilitos porque lo que queremos es llegar queremos llegar así que nada en breve estamos en casa bueno chicas mirad como llevamos el camino o sea bastante niebla ahora mismo llueve y como os hemos comentado despacito y con precaución tenemos un completo porque hace niebla o sea está la nube muy baja está lloviendo y además hace viento fíjate completo completito con deciros que vamos a 60 ya lo decimos todos y además que llevamos un camión delante que quieras que no puedo retrasar también aquí yo bueno chicas ya estamos en la casa y nada nos hemos llegado antes hemos llegado a casa hemos soltado los perrillos y nos hemos ido directos al verdecora hemos llegado sobre la una y media aquí a Málaga y y como no teníamos hambre y nada y bueno pues vamos primero al verdecora que seguro que hay poquilla gente y le compramos porque ya Femecante lo tiene que echarle el agua a la pecera porque claro el ciclado es como tres semanillas un mes una cosa así entonces ya él tenía ganas de echarle su agüita le va a poner unas plantitas y demás así que no hemos llegado a comprar esas cosillas y ya esta tarde pues empezamos a llenar el acuario y mirad por hacernos socios en el verdecora nos han regalado una plantita así que voy a plantar luego ahí estoy muy contenta que guay jeje me molan las plantinas y nada voy a hacer de comer que todavía no sé el qué pero estoy muerta de hambre Dios tengo un hambre voraz últimamente voraz anoche o sea ayer por la tarde merendé pan con mantequilla vinieron mis tías a casa de mi madre y trajeron mis cochos y todo yo probé de todo ¿vale? y por la noche cené tortillas de patatas y de postre mi madre puso yogur y puso fruta y me comí un plátano y un yogur o sea y yo seguía teniendo hambre ¿vale? seguía teniendo hambre madre mía madre mía pero es que no sé tengo muchísima hambre ¿qué le hago señoras? y me apetece tortillas de patatas ensalada hasta me comería una paella de arroz que bueno bueno voy a ver qué tengo en la nevera y a hacer la comida ya por cierto señoras que es jueves ¿y qué pasa los jueves? ¿qué pasa los jueves? que cumplimos semanas 23 semanas de embarazo señoras no me lo puedo creer o sea ¿qué está pasando? ¿le hemos metido el turbo a las horas y van más rápido o cómo va el tema? ay Dios el mío de mi vida es que esto está yendo demasiado rápido o sea es que muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte así que nada os voy a poner aquí la panza y para que la veáis porque en estos días ha crecido bastante señoras tengo una panzoni gigante mirad sigo yo con mis her 6 oversight súper cómoda y bueno pues mirad esta es la pancetilla de estos días la verdad es que yo os digo que está creciendo un montón y Julia no vea si se mueve ya señoras mirad 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 qué panza qué cómo va esto cómo lo veis cómo lo veis señoras está gigante mirad es que mirad eh se nota aquí super picuda para afuera mirad madre mía mirad de frente todavía todavía no se me ha marcado bueno se ve como una línea oscurita pero muy leve muy leve la línea de alba o la línea negra 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 o algo así ¿no? lo que sí tengo es una panza peluda o sea me están saliendo unos pelanganos en la panza que no veas y nada esta es la panza ¿qué os parece? ¿cómo lo veis? ¿lo veis que crece? ¿o está ahí? ¿cómo lo veis? esta mañana me ha despertado como una presión hacia afuera y yo lo interpreto eso como que Julia está cambiando ha cambiado de postura o lo que sea y me suele pasar en algunas ocasiones que siento como que la barriga se me pone súper tensa en unos segundos y de repente vuelve otra vez a su echado y yo eso creo que es como que ella está cambiando de postura o que se está estirando y no veas lo he sentido súper 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 intenso ¿sabéis? así que nada saluda a Julia ¡Hola amigos del canal! me voy a tapar ya que hace fresqui bueno chicas comida lista hoy como os he dicho tenía hambre y me apetecía paella he hecho una variante y he hecho una especie de de arroz con verduras la verdad es que huele muy bien ahora a ver qué dice F.M. Cantero bueno chicas ya hemos ya hemos comido y el arroz estaba buenísimo súper bueno me ha encantado me he pasado un pelín con la sal pero porque siempre me sale soso entonces hoy me he pasado un poquillo me estoy viendo y llevo unos días con unas ojeras señoras pero es que cuando estoy en ronda cero ganitas de maquillarme ni un poco la verdad es como mi no sé como mi lugar de refugio o algo así que es donde voy y me olvido de todo y solo pienso en ir a disfrutar con mi familia y todo eso pues así entonces como que me da igual ni me maquillo ni me pongo apenas ni casi ni corrector muchas veces y bueno pues eso a lo que íbamos que ya hemos comido hemos tomado postrecito y todo y y estábamos viendo una peli que se llama En el corazón de la mar ¿no? En el corazón del mar y trata de Moby Dick y eso y a Paco le estaba encantando pero no le puede o sea le pueden las ganas de empezar con el acuario que lo tenemos aquí en el salón desde que se lo trajo Papá Noel y ya le hemos comprado las plantitas y eso que ahora cuando lo subamos todo arriba os enseño ah y una cosa que quería destacar que me ha gustado de la atención que hemos recibido en el verdecone es que la verdad la chica nos lo ha ido explicando muy bien todas las dudas que teníamos y demás y nos ha dicho que en el momento que ya creamos que está el ciclado hecho que le llevemos un vasito con agua allí a la tienda cuando vayamos a comprar los peces y que ellos nos hacen el análisis del agua para ver si efectivamente está el ciclado correcto y están los niveles adecuados para empezar a meter peces que yo eso en otras tiendas no lo hemos visto ni nos lo han dicho y no sé a quién me ha gustado esa tensión de que que no te van a vender los peces por vendértelo ¿sabes? que en cierto modo se aseguran o se ponen ellos como un seguro de que oye tienes la pecera bien te vendemos los peces y entonces oye es como una garantía de que esos pececillos van a empezar en un sitio en condiciones ¿no? así que eso me ha molado un montón y eso lo he dicho antes ¿no? que me he hecho socia y me ha regalado una plantita así que nada vamos a ir haciendo arriba sitio que Paco lo quiere poner el acuario al lado de su escritorio y vamos a ir subiendo las cosillas ahora os enseño como va quedando todo bueno pues lo primero que hemos hecho ha sido colocar el filtro y este es el sustrato para las plantas ¿vale? ahí está el sustrato que es como si fuera un mantillo para plantar las macetitas que hemos comprado que se encajan directamente en su macetero no hay que sacarlo ni nada y luego una gravita marrón que es prácticamente el mismo color pero eso es puramente decorativo así que lo que vamos a hacer ahora es plantarlas echarle un poquito de agua y luego con mucho cuidado de no enterrar las plantas echar el sustrato la grava y lo hemos puesto aquí ¿verdad? chuli sí porque al final en el estudio es donde más tiempo estamos uno de los objetos de los objetivos del acuario aparte de ser decorativo es ser terapéutico es decir cuando uno está nervioso mira el acuario y se relaja por eso yo lo tengo ahí al lado de mi ordenador y bichito también lo puede ver desde el suyo sí esto se cae eso se cae ¿no? sí y nada lo que no sepa es sí poner ahora las plantas que hay que enterrarlas en este sí y luego echarle la gravita con cuidado y ya luego le vamos echando el agua poquito a poco exactamente porque he hecho para que no se levante lo turbio que tenga esto hay que echarle el agua poquito a poco sí entonces ponemos las plantas entonces venga vamos a ello qué guay siguiente paso bueno ¿qué os ha parecido el acondicionamiento de el acuario mirad qué chulo plantitas un castillito que ya había comprado el gemecantero el otro día y no sé estas plantas quedan muy chulas y esta larga esta cuando esté el acuario lleno de agua veréis qué chula ay qué guay me está encantando esto qué bonito me encanta y ya lo que nos queda es empezar a echar agua poquito a poco para que eso he leído para que no se enturbie el agua con el sustrato que le acabamos de poner así que nada vamos a empezar ya a echar agua poquito a poco y ya lo que nos queda y 25 minutos después señoras lo hemos conseguido el acuario está lleno aunque eso sí, inevitablemente se ha enturbiado un poco lo que viene siendo el agua porque es normal, estaba todo el sustrato súper seco al echarle ahí el agua y demás pues inevitablemente se ha enturbiado pero bueno, esto ahora se irá bajando y cuando pongamos el filtro y demás, pues súper bien así que nada vamos al lío a ver qué hay que hacer ahora bueno chicas, ya hemos encendido la luz le hemos puesto la tapadera hemos dejado este poquito porque pensábamos que no se llenaba más pero no sé, creéis que debemos de llenarlo hasta arriba contadme y nada, ya hemos puesto el filtro le hemos echado estas gotitas que estas son para ¿para qué era esto, Cari? este es el anticloro este es el anticloro, ¿no? sí, y este es el precursor de las bacterias sí que esto hemos visto en acuarios HD que esto no sirve para nada las bacterias nitrificantes pero, no sé, ayer la tienda nos las han recomendado y bueno, pues nada vamos a ver qué efecto hacen y nada, y ya está aquí esto funcionando a ver qué tal suponemos que este agua turbia tendrá que ir desapareciendo con los días y nada ya tenemos acuario que guay bueno, esta es la perspectiva desde más lejos con el castillo encantado y las plantitas y bueno, así se ve desde arriba con la planta esta larga que tiene ahí como mucha cosita sedimento pero que ya se ve que ahí en el filtro pues se está haciendo su trabajo y la verdad es que no es nada ruidoso yo pensaba que esto iba a hacer más ruido pero no es nada ruidoso lo que no sé, Cari y si no queremos que la luz esté encendida tienes un interruptor ah, vale, vale ah, estupendo maravilloso de hecho, lo suyo es durante el día tenerle el interruptor dado o sea, tenerle luz a los peces aunque aquí la verdad es que entra bastante luz durante el día pero bueno para que ellos, digamos también tengan su ciclo de luz-obscuridad se acostumbren a comer cuando hay luz todo eso y por la noche dejarse al apagado porque si no se vuelven locos claro bueno, pues ya está ahí el acuario de ICB Cantero otro pequeño proyecto más que guay que chile, eh parece mentira que ya está ahí esto tendrá que estar así según nos han dicho entre tres semanas y dos meses que es lo que tarda el ciclado o sea, el ciclado no es estudiar pues tienes el acuario lo llenas de agua esperas que se asiente todo y echas los peces pero los peces se mueren enseguida tienes que conseguir que haya un ecosistema claro que sea autosuficiente es decir que todos los desechos que van dejando los peces tanto sus propias excreciones como la comida que no se lleguen a comer que se descomponga y tal eso tiene que haber bacterias que lo vayan destruyendo como si fuera un compostador entonces tiene que crearse dentro del filtro hay un montón de compartimentos hay un filtro que es de carbono como si fuera el de la brita otro que es para recoger impurezas y uno de ellos en realidad no es un filtro son bolitas porosas donde se forman colonias de bacterias ¿vale? nosotros de hecho no seamos nada claro lo hemos aprendido en Youtube vamos a ir aprendiendo poquito a poco va a ser de preguntar vídeos de Youtube preguntar las tiendas preguntar los foros y aún así cometeremos errores seguro que algo que hayamos hecho hoy habremos hecho mal pero bueno oye así hay que ir un poco también así se aprende y de hecho no hay un foro no hay un manual que tú digas bueno yo hago esto y todo el mundo está de acuerdo que ese es el procedimiento cada uno tiene no nos echáis un poquito de comida que se descomponga y nos han dicho mira no se os ocurra hacer eso porque eso es para la gente que pilota exactamente o mira las gotitas esas de las bacterias no sirven absolutamente de nada y nos han dicho mira es que si no formarse bacterias puede tardar hasta dos meses y así se supone que son tres semanas hay sitios que no te dicen que el agua osmotizada otros que el agua mineral de un río otros que el agua del grifos pero no hace falta anticloro porque el cloro se evapora hoy nos han dicho mira o le echáis anticloro o el cloro se queda ahí claro bueno pues nada vamos a dejarlo eso ahí funcionando a ver si mañana ya no está tan turbio claro ya de hecho no está tan turbio no 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 se nota que se está que se está sentando todo claro cuando hemos echado el sustrato la grava y hemos echado la primera jarra de agua negra el agua negra negra como si coger y regalar el agua a la mozeta y ya está bueno 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 qué guay aquí le hemos puesto los peludis los cointos para que estén aquí con nosotros ¿verdad? aquí es mi vida aquí es mi vida mira como me va a ser David hola amor hola amor hola amor hola amor hola hola ¿cómo estás pasando tú la navidad? ¿te iré? ¿muy bien? ¿sí mi vida? ¿el remedio? uy qué bonito estás ahí ¿no? hola príncipe bueno chicas pues ya nos hemos bajado para abajo estoy recogiendo la cocina que del mediodía del otro día que nos fuimos estaba todavía un poco de lío aquí de platos y demás y mientras me echo un zumo de frutas que lleva un limón cuatro naranjas pero no solo para mí para mí para FM Cantera un limón cuatro naranjas dos kiwis y cuatro fresas que he tenido en la nevera y un chorreón de miel que como estoy así un poco congestionada me va a venir que he pintado y está buenísimo súper bueno me encanta sentir las pepitinillas del kiwi y de la fresa me encanta me encanta me encanta y está súper acidito súper bueno y nada voy a atender ahora o sea voy a recoger un tendedero y atender otra lavadora que tengo puesta y nada terminar de de recoger la cocina que son ya las no sé a ver qué ver las siete y media de la tarde bueno chicas pues hemos terminado de ver la peli esa que os comenté al mediodía que era en el corazón del mar sí y la verdad es que ha estado súper interesante a mí me ha tenido ahí como intención y dentro de la película todo el tiempo y me ha molado dos horas y un minuto de película ¿vale? así que mola me ha gustado y son las nueve y media llevo todo el día mirándome el reloj y está sin batería ¿vale? son las bueno ya son las diez menos cuarto y nada vamos a mirar qué hay qué vamos a hacer de cenar porque tenemos un poquito de hambre bueno realmente hambre lo que se dice hambre de esto de decir que hambre tengo tampoco pero es como ya es hora de cenar ¿me entendéis? así que también ha terminado la lavadora la vamos a tender y todas esas cosas y nada que ahora cuando tengamos la cena volvemos a conectar y vemos que vamos a cenar para eso estoy un poco espesa ahora es la panza bueno chicas sigo en el mismo sitio que antes pero me he movido se lo prometo ya hemos tendido la ropa y todo eso y hemos hecho una rápida cena el macantero se ha calentado una cremita mira Romeo ya pendiente a ver qué es lo que hay en la mesa y yo me he hecho una ensalada de aguacate con un poco de salsa rosa y marido ya había ido yo por la service y nada vamos a cenar eso y vamos a ver algo en la tele no sé no sé qué vamos a ver y bueno voy a aprovechar aquí para cerrar el vlog porque como voy a juntar varios días y hoy creo que me he enrollado mucho o esa es la sensación que tengo pues nada voy a cortar ya aquí el vlog y nada que eso que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana